El cariñoso hombre El amor que yo te tengo es un amor verdadero Contigo no cojo corte porque te quiero de verdad Muchas mujeres he tenido, pero como tú ninguna Haciendo el amor contigo me hace sentir super mal Ay, 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 ay Esa mujer me gusta Ay, 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 ay Esa mujer me encanta Ay, 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 ay Esa mujer me llega Ay, 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 ay Allá en el centro de mi alma Dios bendiga nuestro amor Con mucha sinceridad Tú eres la que me gusta, eres mi número estándar Cuando pasa por mi lado Se me para de una vez La respiración, Dios mío, y al médico tengo que ir Ay, 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 ay Esa mujer me gusta Ay, 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 ay Esa mujer me encanta Ay, 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 ay Esa mujer me llega Ay, 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 ay Allá en el centro de mi alma Demonios Despréndanos, señor En especial Para Heidi A John Romana Soy mi cariñito, hombre ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Qué bueno Ella me tiene preso En la cárcel de su amor Cuando quiere liberarme Yo mismo digo que no En la cárcel de esa nena Cualquiera quisiera estar Yo como tres veces al día Si a veces me da mi ñafa Ay, 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 ay Esa mujer me gusta Ay, 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 ay Esa mujer me encanta Ay, 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 ay Esa mujer me llega Ay, 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 ay Allá en el centro de mi alma Yo le pido al señor juez Quiero cadenas perfectas Si es de morir condenado Si es de morir condenado Prefiero morir con ella Ay, 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 ay Esa mujer me gusta Ay, 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 ay Esa mujer me encanta Ay, 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 ay Esa mujer me llega Ay, 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 ay Allá en el centro de mi alma Ay, 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 ay Esa mujer me gusta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Gracias.